¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, tengo estas dos cajas conmigo que vienen de KKW Beauty, la línea de belleza de Kim Kardashian. Cuando sacó los correctores, en el primer e inicial lanzamiento se me super pasó y no los alcancé a pedir. Cuando los volvieron a lanzar, pude hacer mi pedido y unos cuantos días después se lanzó la colección en colaboración con Mario, su maquillista, desde hace 10 años, celebrando su amistad y que ha trabajado con ella por una década. Así que estos dos paquetes me llegaron juntos. Esta reseña va a ser algo larga, así que sin hacer esta intro muy larga, vamos a comenzar. Ambos paquetes me llegaron por correo regular de 3 días y como lo mencioné anteriormente, yo misma adquirí esto. No me lo mandaron de relaciones públicas. Entonces, los paquetes que estoy abriendo, así como yo los estoy mostrando, así es como básicamente les están llegando a las personas que compraron esto. Ahora, esta reseña va a ser un poquito larga, seguramente ustedes ya lo notaron por el tiempo y yo todavía no grabo toda la reseña, pero ya sé que va a resultar bastante larga. Porque chicos, de repente me llegan cuestiones de, Rosy, ¿por qué esta reseña es más larga que esta? ¿O por qué esta fue más corta que esta otra? No es necesariamente por la marca o la colección, sino por el número de cosas de esa colección, el número de sombras que vienen en las paletas, los números de labiales y demás. Y en esta ocasión, como son dos productos diferentes, sí nos podríamos tardar un poquito más. Este es el primer empaque. Como pueden ver, la caja es una caja regular, pero por dentro viene con los colores que ya caracterizan a KK Beauty. Ahora, esta es la colección de Mario. Como pueden ver, viene en colores grisáceos, pero esta la vamos a checar un poco más adelante. Porque lo que quiero checar primero son los correctores, chicos. De los correctores, como de nueva cuenta, se me pasó en el primer lanzamiento. Sí he visto bastantes reseñas muy mixtas una de la otra. Entonces, tengo muchísima curiosidad de ver qué tal. Ahora, todas las reseñas que vi fueron reseñas que salieron ya hace ratito de personas que recibieron estos productos en relaciones públicas. ¿Públicas? Públicas. Y que recibieron todos los colores. Ahora, yo aquí tuve que hacer unas adivinanzas medias extrañas en cuestión de lo que pedí. Así es como se ve el paquete. Ya les saqué el papel. Ahora, me llama la atención que esto viene por afuera y esto viene en paquete. Oh, ya me acordé. Es que pedí dos tonos de corrector para ver a cuál le atinaba. Porque la desventaja de comprar un producto como este, que es un corrector, es que al ser una compañía de e-commerce, pues no puedes ir como por ejemplo MAC o las marcas de Sephora, que puedes ir al counter y probarte tú mismo los productos a ver qué tal te va con los tonos. Entonces, pedí lo que es el kit completo y los precios lo van a estar viendo en pantalla y compré un corrector extra y espero que con esto sí le haya atinado a mi color. Esto se ve así. Y así es como viene el bundle y viene con una tarjetita de Kim Kardashian West donde básicamente viene con las instrucciones Conceal, Bake y Brighten. Entonces, esto lo voy a poner de este lado para referencia. Y los productos que vienen son estas dos brochas, chicos, que de entrada las brochas de Kim Kardashian no me gustan mucho. Esta en particular es la que menos, menos me gusta. Ahora, esta no es como la otra que se podía deshacer para poderla... Porque como son varias, puedes mezclar, mezclar ambos lados. Ahora, este lado sí me gusta para que vean. Este lado sí se siente rico. Y esta otra, oh my God, esta otra, chicos, es una brocha también de dos lados. Ahora, esta viene medio despeinadilla. No sé si son de fibras naturales o de fibras sintéticas, pero esta se siente de no la mejor calidad que yo haya probado. Y fíjense, chicos, que yo pensaba que había pedido dos correctores, pero creo que no, porque lo último que viene en esta bolsita son los dos polvos, que creo vienen en cuatro categorías. Este siendo la segunda, que de hecho me basé en el video de Niki Tutorials para escoger el color. Ella hizo una reseña junto a James Charles y ella estuvo utilizando los tonos uno. Él estuvo utilizando los tonos dos. Ella es muy, muy blanca y siento que él pudiera ser de test similar a la mía. Entonces, por eso escogí el dos. Este es el polvo Brighton y este es el Bake. Y rápidamente voy a aplicar primer. Después base. Y por último, polvos secos para fijar. Y después de haber leído con detenimiento las instrucciones, dice que primero hay que aplicar el corrector debajo de los ojos. Y el corrector que yo escogí fue en la tonalidad 5. Vamos a ver qué tal me va. Yo pensé que había pedido dos. Yo juraba y perjuraba que había pedido dos, pero creo que no, nada más pedí este. Pero hasta eso en color no se ve nada mal. Vamos a ver qué tal. Este tono, oh my God. No sé si vieron esto, pero literal, o sea, le hice así y ya estaba perfectamente difuminado. Es de una cobertura media, diría yo, la cual a mí en lo particular me gusta. Sé que hay gente que no le gusta que sea tan cobertura media y que prefiere cobertura un poco más completa. Creo que apliqué más de este lado, por eso lo estoy subiendo un poquito hacia la ceja. Pero, oh my God. No es por nada, chicos, pero estoy impresionada. Sentí que le hice así a la brocha y ya estaba perfectamente difuminado. Ahora, lo otro es que también a mí muy, 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 muy rápido se me empieza como a concentrar el producto en líneas de expresión. Me pasa mucho, por ejemplo, con el Shape Tape. Tengo que inmediatamente poner polvo, si no ya tengo todas las líneas. Y, obviamente, sí se me marca. Aquí sí tuve que pasar otra vez la brocha, pero de este lado no. Oh, wow. Ok, ok. Estoy empezando a impresionarme. Paso número 2. Bake. Aplicar la cantidad deseada de baking powder con una brocha puntiaguda. Uh. Y por ahí en algunas de las reseñas que vi, chicos, y esto creo que lo debieron de haber puesto en las instrucciones, en alguna de las reseñas que vi decían que era importante usar la brocha seca, no la brocha mojada. Usualmente los polvos yo los pongo con la Beauty Blender que está algo húmeda, pero bueno, entonces en este caso voy a aplicar esta cosita que está aquí. Vamos a ver qué tal. Lo que sí es que esta brocha tiene como que la forma perfecta para hacer justo eso. Y me lo voy a llevar hasta acá. Lo voy a poner aquí arriba también a manera de primer, porque esto es algo que yo siempre hago con mis polvos. Y en lo que dejo que esto se hornee, voy a hacerme las cejas fuera de cámara, porque la verdad me tardo un montón. Y ya con mis cejas en su lugar, voy a retirar este polvo. Ok. Hasta ahorita. No me mata el polvo. El corrector sí me gustó muchísimo. El polvo, la verdad, el de RCMA de 10 dólares, que te viene un botezote de este tamaño, hace lo mismo y creo que mejor, creo que es más finito. Y aquí tengo una textura media rara en los ojos, en la parte de arriba. No sé por qué, pero bueno, ahí está el polvo. Nada que me haya impresionado mucho. Y el último y el tercer paso, brighten o iluminar. Y dice que usando esta brocha de este lado, que la apliques debajo de los ojos, usando la cantidad deseada, y que puedes usar este lado para lo que es las esquinas interiores de los ojos y que apliques cuánto producto tú desees. Vamos a ver. Voy a tomar algo de producto. A ver qué tal. Oh. Oh my God. Ok. Esto sí está iluminando. No sé si estoy aplicando de más. Seguramente sí. Ok. Lo voy a aplicar normal. Esto sí no lo voy a dejar como que baking. Voy a retirar el exceso que puse de este lado. Oh my God. Me estoy viendo en el monitor. Déjenme verme en el espejo. Y sí se ve súper iluminada esta zona. Ah. Ok. Oh my God. Oh wow. ¿Ven ustedes lo que yo estoy viendo? Sí realmente ilumina. Voy a aplicar un poquito. Oh sí. Oh wow. Ok. Ah. Ok. ¿Pueden oír al fantasma? Está intenso. Oh my God, chicos. Espero que ustedes puedan ver realmente lo que yo estoy viendo en el monitor y lo que estoy viendo en el espejo. Realmente este polvito sí hace mucha, mucha diferencia. Y aquí les va lo que yo pienso, mi muy humilde opinión acerca de estos productos. Este corrector, chicos, la verdad a mí me gustó. Es cobertura media. No esperen una cobertura completa o una cobertura de locos como el Tape Shape de Tarte. Oh my God. Tape, shape, shape, tape. Ese producto de Tarte que ustedes conocen y que es tan famoso, este no tiene esa misma cobertura. Siento que es más o menos comparable a Naked Skin de Urban Decay. Es más o menos ese tipo de corrector ligerito con una cobertura media, pero lo que sí está de locos es lo fácil que se difuminó. La verdad, lo puse, pasé la Beauty Blender y me quedé como que oh my God, me tardé. Siento yo la mitad de tiempo de lo que me tardo en difuminar, esparcir otros productos. Esto, la verdad, me gustó muchísimo. Ahora, lo que es el polvo suelto, chicos, no lo odio, pero a lo mejor para alguien de mi edad, a lo mejor alguien que sea mucho más joven tiene una opinión diferente, pero esto siento que me agregó más peso de lo que me ayudó. Siento que el de RCMA, que viene muchísimo más producto que esto, esto es una cosita pues bastante chiquita, aunque sí de repente, pues no, no, no es estándar, porque sí hay productos de alta gama que vienen con mucho más producto que esto. Esto es 3.50 gramos, es básicamente nada. Entonces, esto la verdad, siento que puedo vivir sin él, o sea, lo puedo reemplazar con otra cosa, no es nada del otro mundo. Este polvito, el Brighten Powder, sí la verdad, sí la verdad siento que sirve. Siento que todavía tengo que jugar más con él. Me gustaría experimentar este polvo con otros productos, con el Shape Tape o con el de Urban Decay que les menciono, o hasta con el Fit Me de Maybelline, que es una marca de farmacia, un corrector buenísimo. Entonces, de repente, estos productos se pueden comprar por separado, chicos, no necesariamente tienes que comprar el bundle, porque el bundle en sí sí es algo cariñosito, pero todo por separado ya no lo es tanto. Entonces, de repente, esto siento que es algo que pudiera valer la pena. Sí siento que es un producto diferente y me gusta porque realmente hace lo que dice. Entonces, hasta aquí mis pensamientos acerca de este producto. Pero como lo mencioné al principio, también vamos a estar haciendo la reseña de la colección con Mario, su maquillista. Vamos a echarle un ojo. Hice un pequeño break entre tomas para ponerme contorno, iluminador y rubor, pero ahora sí, pasando a la colección de KKW para Mario, viene con una paleta y tres productos para labios. Vamos a comenzar con la paleta. Y así es como se ve la caja de la paleta. Viene en mate, con estas partes en satinado para un realce. Me encanta el minimalismo y de una manera se ve un poco más masculino, no tan suave y femenino como los colores rositas que maneja la marca. La paleta en sí básicamente se ve de la misma manera que la caja KKW para Mario. En la parte de atrás vienen los nombres de todas las sombras que vienen dentro y muchas de ellas en su mayoría tienen que ver con cosas de la relación que han llevado Mario y Kim. Ellos empezaron a trabajar en el 2010, en el 2008, ya tienen una década juntos y bueno, vienen sus signos zodiacales, algunas ciudades que los han caracterizado y demás. A la hora de abrir esta paleta vemos que viene con un espejo, lo cual se agradece sobre todo por el precio. Viene con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tonalidades con brillitos satinadas metálicas, una, dos, tres, cuatro, si no me equivoco, mate. Para un total de diez sombras, como pueden ver en su mayoría, bastante cálidas, a excepción de esta, que es una tonalidad obviamente fría, es un azul y vamos a hacerle swatches a ver qué tal. Comenzando con la parte de arriba, la cual, oh my God, se sienten muy, muy suavecitas. Y vamos a ver... Así es como hicieron los swatches. Recuerden que las tonalidades mate por lo regular no hacen los mejores swatches de la vida. Entonces, estos dos se ven medios parchudos. Vamos a ver cómo se ven en los ojos. Estos dos colores, los metálicos, los metálicos sí siempre hay que tener mucho pendiente con lo que son los swatches. Este está súper, súper bonito. Y ahora, los últimos cinco. Se sienten muy, muy suaves. Y vamos a ver qué tal. La famosa sombra azul. Oh my God. Este hizo un swatch hermosísimo. Les voy a ser sincera, el azul no me mata. He visto otros azules mejores. Y estos tres, la verdad, hicieron un muy buen swatch. Este casi no se va a alcanzar a ver en pantalla, pero yo que lo estoy viendo en vivo, sí la verdad cubrió bastante bien. Ahora vamos a pasar a la aplicación de las sombras, tratando de usar el mayor número posible para ver qué tal se portan. Y voy a comenzar con esta de aquí, que es una tonalidad cremita, la cual me va a servir como base y también para levantar un poquito... Oh, ok. Para levantar un poquito el arco de las cejas y tiene una muy, muy buena pigmentación. Obviamente no es muy llamativa en mi tono de piel. En chicas más trigueñas, sí pudiera resaltar un poquito más porque hace un contraste. Esta tonalidad vainilla es nada más una cosita de nada más clarita que mi tono de piel. Entonces, no hace como que mucho, mucho contraste. Ahora, esta misma la pudiera llevar en la punta de la nariz si la quisiera levantar con una tonalidad mate. Ahorita ya traía iluminación ahí, pero bueno, como dato adicional, ese tipo de sombras se pueden usar de esa manera. Ahora voy a pasar a esta sombra cafecita media, tirándole más a oscura. Bastante, bastante cálida en subtono y esta la voy a estar aplicando a modo de transición. No sería un video de Rosy si no hubiera una sombra café de transición. Ahora, de nueva cuenta, en este ojo traigo algo de textura en esta parte de aquí, lo cual no le va a hacer mucha justicia a la sombra. Pero, en el otro ojo sí me voy a poder dar una mejor idea. Ok, tiene pigmento. Ahora me voy a ir a esta color ladrillo y básicamente la voy a poner encima un poquito más concentrada. Ok, podemos ver el pigmento ahí. Oh, ok, me gusta. Cabe mencionar que no ha habido polvitos sueltos de más. Pigmentan. Estas sombras pigmentan muy, muy bien. Hasta ahorita hemos usado tres de las diez que vienen. Y a este momento en el cual estoy grabando este video, me estoy debatiendo si deba de usar esa sombra azul. Porque siento que a este punto ya hay tantos videos con esa sombra azul. Sobre todo porque para el lounge party cuando se lanzó este, esta paleta todos los invitados que fueron a la fiesta de Kim tenían como requisito. Tenían que llevar esa sombra azul en el maquillaje. Y un montón de gente grabó Get Ready With Me y demás. Entonces hay demasiados, demasiados videos con esta sombra azul. Entonces estoy como que un poco aburrida de esta sombra azul. Entonces no sé a este punto si la voy a usar o no. Pero a la vez siento que si no la uso muchos me van a decir Rosy, hubieras usado la sombra azul porque es la estrella de la paleta. Ay, no sé. No sé. Que siento que ya esa sombra azul ya fue utilizada mucho. Ahora, me encantaría llevar la sombra azul como un toque de color en la parte de abajo. Pero eso es algo que no sé qué ha pasado pero últimamente he estado haciendo eso mucho. Lo hice con la colección de My Little Pony que a este punto no he subido ese video, chicos porque algo vino roto y he estado platicando con servicio al cliente y demás. Y les voy a subir el video de My Little Pony cuando tenga todo listo si es que me regresaron el dinero o si es que me cambiaron lo que vino roto. Eso ya lo estarán viendo más adelante pero luego también vino la colección de Patrick. Este video ustedes lo vieron el martes y la sombra azul la moratada la llevé abajo entonces como que ay, sería otra vez pan con lo mismo. No necesariamente porque es una aplicación de colores diferente pero a simple vista pudiera parecer pan con lo mismo. Entonces no sé qué hacer con esta sombra. Pero bueno, chicos. 3 de 10 y hasta ahorita vamos súper, súper, súper bien. Ahora viene con este color hermoso un tono moradito el cual uy, este es el que estoy tentada en llevarlo así como que en todo el párpado estoy así como que lo llevaré no lo llevaré lo llevaré no lo llevaré ¿qué haré? Sí, porque no vamos a llevarlo realmente nadie o al menos no he visto mucha gente usando esta sombra y esta la voy a llevar a manera de Halo Eye entonces la voy a esta sombra no está buena ¿pueden ver eso? ¿qué miedo de planes, chicos? esa sombra no está buena esta sombra, chicos no, no, no la verdad no la estoy aplicando con una brocha plana y la verdad no se estaba diriendo nada y es más donde le hice así básicamente se fue entonces ¿será esta una señal de que deba de usar esa sombra azul? vamos a tomarlo como una señal voy a tomar la famosísima sombra azul y la voy a llevar a manera de Halo Eye entonces la voy a llevar bueno, ¿saben qué? la voy a llevar en todo el párpado ahorita les voy a enseñar lo que vamos a hacer y no es la sombra azul más guau de la vida déjenme decirles que se está aplicando medio parchoso el asunto esto este no sé si van a alcanzar a notar pueden ver eso voy a tratar de aplicarla con los dedos aunque no es una sombra metálica metálica es más satinada pero la vamos a aplicar con los dedos con los dedos no estamos teniendo tanto problema no recuerdo la reseña de quien vi que la aplicaron encima de otro producto pero pues así no podemos ver qué tan buena funciona por sí sola ahora estoy con la brocha plana para poner un poquito más de pigmento encima y para detallar sobre todo lo que son los bordes y si estoy teniendo un poquito de fallouts con esta sombra después de aplicar 40 mil capas de ese azul me voy a ir al tono café y este lo voy a llevar en lo que es este bordecito a manera de difuminar un poquito este azul hacia arriba que no se vea tan como cut crease o sea que tenga algo de difuminación y sentido en mi vida ahorita regreso a difuminar esto voy a posicionar este color en esta parte de acá más bien quise decir en este ojo me regresé a la sombra el ladrillo para difuminar un poco más he de decirles chicos que a este punto les puedo decir que es muy fácil trabajar con estas sombras todas en conjunto otra paleta al momento de estar difuminando otro color el pasado ya se está haciendo parchudo ya se está deshaciendo hay que regresarlo a retocar y la verdad no ha sido el caso con estos colores y eso me ha gustado mucho estas tonalidades sobre todo cuando metes un color como el azul hace que todo se haga un poquito más complicado de trabajar y sobre todo para mí que no es como que mi zona de confort la cual ustedes conocen pero sí chicos de que se ha trabajado bastante bien con estos colores eso lo tenemos que decir ahora estoy entre si usar esta sombra esta o esta ahora hay mucha diferencia esta se siente como muy granulada por decir y estas otras tres se sienten más suaves una de estas la quiero llevar en el centro a manera de halo eye y no sé cuál creo que voy a llevar la blanca espero no arrepentirme y digo espero no arrepentirme porque les digo tiene como que una consistencia media granuladita que no sé qué tanto me agrade o qué tanto me vaya a echar a perder el look y si no me está gustando del todo no esta sombra no me gusta ya la tengo puesta y voy a trabajar con ella pero no no me gusta literal se está yendo para todas partes es más pareciera como un tope nada más que me cambió o sea no me dio no mala decisión con esa sombra voy a pasar un poco del azul encima porque si esa sombra blanca me resultó un desastre nada más vino como que a batir el asunto voy a tomar mejor la sombra dorada creo que con esa es con la que me debí de haber ido pero me la voy a llevar en el lagrimal nada más y si si es una buena sombra moradita y si si es una buena sombra doradita en la parte de abajo voy a estar llevando este color bronce en todo lo que es la línea inferior de las pestañas y en la parte de en medio voy a llevar este para resaltar un poquito y estas sombras si se están aplicando súper súper bonitas y hasta aquí las sombras chicos voy a terminar de difuminar ajustar detalles delinear poner pestañas postizas y ahorita regreso como dato adicional chicos tener una sombra azul en una paleta neutra no es un concepto totalmente nuevo dejándoles este swatch por aquí la paleta de Jaclyn Hill también es una paleta neutra que viene con diferentes opciones de azules estos dos turquesa verde este morado y este azul que pudiera parecerse un poquito y haciendo el swatch podemos ver que se siente más morado el de Kim Kardashian West con Mario es más azul rey la paleta de Urban Decay para Gwen Stefani también es una paleta neutra que viene con una tonalidad azul y haciéndole el swatch podemos ver que esta es más azul marino y porque no si tú ya tienes una paleta neutra y simplemente necesitas un color azul puedes adquirir uno como este de Colourpop este es Too Shy y ustedes saben que estas sombras cuestan solamente 5 dólares y son bien bien pigmentadas como pueden ver esta sombrita de Colourpop de 5 dólares se lleva por completo a estas otras y son un swatch excelente y como les he platicado muchas veces se aplica de la misma manera también en los párpados ok chicos y ahora sí ya está completado el maquillaje ahora de las 10 sombras si no me equivoco creo que tratamos de usar la mayoría y les puedo decir que esta no me gustó se siente como muy chunky sientes los pedazos de no sé si es glitter o de pigmento no sé pero no me gustó nada esta tampoco ustedes pudieron ver que la traté de poner y no fue mi máximo la azul siento que es decente no es el mejor azul que yo haya probado en mi vida pero si es un azul algo sólido los otros colores si me gustaron muchísimo y si me gustó también como se trabajó con ellos sentí que era fácil de aplicar y de difuminar con sus contadas excepciones pero ahora vamos a pasar a los productos de labios los cuales son tres dos glosses y un labial y el primero es super nude que como pueden ver chicos este es un color bien bien clarito ahora lo único que me llama la atención es que esto si se siente como que bien genérico parece hasta una prueba de laboratorio no tiene en ningún lugar el logo estoy tratando de verlo con más con más cuidado fuera de obviamente la estampita en la parte de abajo pero no tiene ningún estampado algún grabado una estampita algo entonces eso lo abarata un poquito esto en productos de farmacia o en marcas más económicas no sería ningún problema pero ustedes saben que esta marca KKW se ha posicionado como una de unos precios más costosos entonces punto a considerar y así es como se ve este gloss aplicado solo creo que esto me gustaría más como topper porque si está muy clarito entonces hasta de repente donde se me empieza a concentrar en ciertas áreas parece que tomé leche y que no me limpie bien los labios entonces así por si solo no me gusta el otro gloss es en el color juicy ahora este es un duraznito con un poquito más de color y vamos a ver cómo es que se ve solo en los labios más clarito de lo que se ve en el botecito o tiene menos pigmento no sería un gloss que usaría solo hay algunos glosses que no tienen tanto pigmento como de repente los de Buxom o los de Bare Minerals y me gustan muchísimo porque dan como que un colorcito parejo un tinte de color y estos tienen este tiene un tinte de color pero no sé no sé chicos aquí es en donde necesito sus opiniones y por último el labial este es Classic K este se vendió rapidísimo mis chicos ahora este desde que lo vi en la página y no tengo ninguno pero me recordó los perfumes los que Kim Kardashian sacó que parecían como cristales y demás ahora lo único es que este empaque se ve barato se ve no así muy fino vamos a decirlo de alguna manera y hay otros envases de productos que son económicos o al menos aquí en Estados Unidos son económicos como los de L'Oreal que de repente hay unos envases que se sienten lujosos entonces esto no sé chicos además no se le falta como que un imán o algo para que cierren esto la verdad siento que Wet n Wild pudiera salir con algo así y lo va a cobrar a 3-4 dólares lo siento como muy de plástico entonces pero bueno vamos a probar el producto en sí ahora chicos olvidemos el envase lo que es lo de afuerita el producto en sí es buenísimo y me lo apliqué sin delineador ustedes saben que yo siempre aplico delineador antes de poner el labial y el tono me gusta chicos es cremosito bien pigmentado cubre bastante bastante bien no el empaque no me gusta pero el color es muy bonito siento que es bastante favorecedor para diferentes tonos de piel y es algo que sin duda alguna voy a seguir usando y bueno chicos hasta aquí la reseña ahora no sé si habrán notado que me peiné muy a la Kim Kardashian con el apartado en medio y el cabello súper súper lacio y una simple camiseta pegadita gris no lo notaron no me parezco a Kim Kardashian pensamientos finales creo que estos productos fueron un acierto por el lado de Kim Kardashian West siento que Kylie ha tenido muchos aciertos a lo largo de su camino con su marca y siento que Kim no le había como quedado al clavo lo que son los correctores y siento que de repente pudiera ser una idea nueva como lo dije al principio quiero seguir jugando con ellos porque quiero ver cómo se comportan estos productos por separado pero el corrector me encantó el segundo polvo me gustó muchísimo también siento que es algo totalmente diferente los productos con Mario los glosses siéndoles muy sincera no me gustaron el labial sí este labial esperen seguirlo viendo porque me gustó muchísimo la paleta de sombras la siento bastante sólida de 10 que vienen 8 son muy buenas 2 la verdad no tanto entonces sí siento que es un producto de calidad ahora me gustó mucho la idea de hacer esta colaboración con Mario porque Mario es un experto en el maquillaje en el lado de la aplicación no sé qué tanto sepa en cuestiones de formulación y cómo se manufacturan los maquillajes pero al ser la persona que los está aplicando obviamente él sabe lo que quiere lo que le gusta lo que funciona y lo que no y yo en lo personal admiro muchísimo a Mario porque tiene un estilo clásico y no va dentro de lo clásico no lo vemos a lo mejor hacer looks muy arriesgados y muy locos pero dentro de la línea de lo clásico y de lo que es muy favorecedor hace unas cosas muy bonitas que me encanta ver y nadie puede negar que ha hecho cosas increíbles a lo largo de estos 10 años desde que ha estado trabajando con Kim Kardashian pero hasta aquí mi reseña chicos si alguno de ustedes ha comprado estos productos y ya tiene una opinión que gustaría compartir platíquenos por favor en los comentarios de abajo porque ustedes saben que sus comentarios enriquecen esta reseña y como también siempre les digo no se queden con esta reseña vayan y vean otra sobre todo en marcas como estas de e-commerce que se venden por internet es importante tener varias opiniones para podernos crear una idea más general y saber si es algo que queremos comprar algo en lo que queremos invertir o no pero bueno yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video y acuérdense que videos nuevos en este canal todos los martes ya los miércoles los viernes y los domingos de prueba de fuego a las 3 de la tarde hora del centro bye bye